Yo conozco un tumbador Porque allí fue que nació Y a todo su cuerpo poblano Se ganó la admiración Y se llama Chiqui y presenta el pan Y se llama Chiqui y presenta el pan Toca, toca Chiqui, Chiqui toca el pan Oye Chiqui toca la tumbadora Por ahí viene, viene bailando Lola Toca, toca Chiqui, Chiqui toca ya Mira gozando, gozando está Los pollitos del sol a ella la mira o el tira Toca, toca Chiqui, Chiqui toca ya Mira que se ganó la admiración Y ahora Chiqui viene bailando el son Toca, toca Chiqui, Chiqui toca ya Ayer Buena Chiqui Por favor Música Toca, toca, toca pa' cumbanchar Que ahora mismo, Belén, yo me voy a vacilar Boca, toca, chiqui, chiquito, calla Mira, ve, ve, pa' los bailadores Le digo, rumbero, mira, no llores Boca, toca, chiqui, chiquito, calla Boca, toca, chiquito, calla Boca, toca, chiquito, calla Boca, coa Boca, coa